bienvenidos suscriptores a un nuevo vídeo gente en este caso para hacer un gameplay entre ucrania y rusia hago esto porque bueno no me gustan las guerras y ojalá que se termine todo y nada quiero que quede todo en paz qué lindo sería que todo se solucionara con un partido de fútbol como lo voy a hacer ahora y no que muera tanta gente inocente ahora que muy triste pero bueno gente antes de seguir con el vídeo voy a invitar a que se descarguen la mejor aplicación acá totalmente gratis one fútbol la mejor la más completa la que te mantiene informó sobre todo a nivel mundial en el tema relacionado con el fútbol nada además poder 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 ver partidos en hd o por ejemplo la liga mexicana otras ligas también que no se las puedo decir porque tienen que ir y descargarla estaba pues tanto para ellos como para android se descarga súper rápido no ocupa nada de espacio en tu celular en el caso de que no puedas ver un partido te da toda la notificación exacta de lo que va pasando si hay un gol una tarjeta roja amarilla la verdad que muy completa además estás participando por un sorteo al descargarte esta app con el link que está acá abajo así que nada anda descargar la mejor aplicación one fútbol la más completa eso no tengan dudas y ahora sí vamos con el gameplay ucrania versus rusia ojalá que se termine todo de verdad lo digo no me gusta nada porque esto está al límite de una tercera guerra mundial en cuanto se meta un país que no sea ucrania cualquiera que se meta está ahí a todo sí ojalá que no pase nada y vamos con el gameplay bueno gente acá estamos con ucrania y rusia vamos a jugar con ucrania ahora que están muy parejo en tema fútbol muy parejo la valoración en cuatro estrellas cada uno así que nada vamos allá como estrategia no sé qué jugadores tiene ucrania con oplea acá tiene tiene equipo tiene buen equipo tiene ucrania es la verdad me sorprende y rusia también me la tiene buen equipo vamos allá vamos a elegir un estadio a ver cuál puede ser vamos a jugar ay 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 cual me dijo Daniel Wembley vamos ahí opciones generales niveles 3 a 7 minutos vamos a poner 6 más cortito y vamos allá gente ojalá que todo fuera más fácil y se solucionara así con un partido la verdad que muy triste y los vídeos que he visto en twitter que ahí no tiene censura de nada políticamente terrible terrible los vídeos que he visto ahí de la guerra nada impresionante mueren mucha gente inocente y eso duele duele mucho pasó en argentina con malvinas lamentable lo que pasó muy triste muchos jóvenes murieron y nada ojalá que todo se solucionara así en un partido un partido el que gana bueno domina y el que pierde tendrá revancha pero no todo pasa por el poder que está que empiezan de arriba más que nada no le importa la vida de su pueblo lamentable así que nada vamos con este partido no está parejo vamos con este partido vamos con este partido uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras una fiesta de color y fútbol nos espera bueno gente arranca el partido vamos vamos ucrania vamos 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 gol carajo gol la primera vamos vamos con todo salir buen centro vamos Ucrania D10 si viene Rusia si no me la he quitado es grandote el delantero de Rusia dale papito si te fuiste papá te fuiste la verdad que los equipos que tienen los dos me he sorprendido aparte me siento cómodo jugando con este equipo para cubrir más terreno ahí es donde acá es que ahora no la cago no ni lo toco uuuh se te fue dale dale te dormí una siesta terrible nooo no es falta bonita camiseta cualquiera de las dos están muy buenas las vestimentas que tienen uuuh uuuh vengo rápido un ataque rápido dale papá nooo se pasó culiado que raro uy la perdió así es como se tiene que hacer hiciste la chas bien centro al corazón del área no te vayas que lastima estoy a punto de hacerle el gol el segundo a ver a ver uuuh ay se me complicó me dio flojito pudo dominar bien esa pelota aunque me pareció que eso lo dejó en una posición algo incómoda y no le pudo dar precisión y si pero bueno uy no la puedo quitar no me la puedo quitar gol gol vamos muy bien estoy jugando si termina el primer tiempo ay uy me la regalo final del primer tiempo ucrania 2 rusia 0 ahí esta llegamos el otro o defender el resultado jugando con la desesperación del rival no las dos opciones tienen sus riesgos y su ventaja 2-0 el marcador buen primer tiempo el complemento puede ser todavía mejor ya vivimos los primeros instantes de esta segunda parte uuuh gol de rusia la gente marqués re mal culiao y ahora y ahora te quiero ver que buen kit culiao le marcó el pase y se la dio al pie bolazo sabía que me hace falta pero sabía otra cortencia lo llevamos otra tarjeta a usted le hablo señor a usted árbitro tiene que serenarse un poquito ay no me dejó pasar el forro ahí está ahí está faltasa boludo pegan bastante que en contra me está jodiendo ni lo toqué boludo no sé ni lo toqué boludo no me está jodiendo boludo ¿por qué no salió el arquero boludo? mira el arquero ¿por qué no salió? no yeah no lo puedo creer así es como se hace un contrataque perfecto vamos a hacer un par de cambios porque los noto cansados no puede ser que me lo den vuelta culiao que pelotudo eso va no me lo den vuelta pero mamá como meten se encendió Rusia se prendió Rusia se despertó y me está haciendo partidas ahora el grandote no arquero el arquero de Ucrania desastroso el partido con un poco menos de fuerza quizás no se le levantaba tanto mamá lo que pegan culiao si falta es impresionante cuando le va a sacar tarjeta boludo avanza bien con el balón por la derecha a ver que intenta no el grandote no le falta de jamura termina el empate gente pero vieron que lindo termina el empate todo queda nada que lindo que fuera así todo así que nada gente empatamos dos a dos partido que me confié mucho pero nada ojalá que no existan malas guerras y que si pudiera disputar con algún deporte en este caso el fútbol que es muy conocido a nivel mundial y nada este mensaje de paz ojalá que no pase más nada está tensa la situación obviamente está al límite está así de una tercera guerra mundial en cuanto se meta otro país explota todo rusia no va a bajar los brazos claramente la decisión del presidente es ir por todo y nada nos vemos gente en un próximo video se los quiere mucho bye un próximo video